Juguemos un juego frío y caliente. Este cubo de hielo decidirá qué será. ¡Qué mano! ¡Ups! Se derritió de todos modos. Que empiecen los juegos de temperatura. ¡Hora del almuerzo! ¿Qué tienes, Poli? ¿Pollo frío? Espera, no he terminado de hacerlo. Primero tengo que congelarlo. Ahora es la temperatura perfecta para mí. A Poli le gusta el almuerzo lo más caliente posible. El pollo está humeando. ¡Mmm! ¡Ardiente y caliente! En lugar de queso rallado, Poli raya hielo en su comida. Lo quiere bien helado. ¿Dónde está mi salsa picante? Déjame ver. Sigue buscando. La escondí en la nevera hace horas. ¿Poli? ¡Otra vez no! Ya sé dónde está. Aquí está el tabasco. ¿Qué es esto? ¿Qué? Mira, encontré mi salsa. También encontraste algo más interesante. Esto no es solo una tarjeta. Lee el reverso. Vamos a jugar. Una fiesta de cumpleaños fría. Pero Goldie llega tarde como siempre. ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños! Aquí está tu pastel. Lo horneé yo misma. Espera. Prende las velas. Bien, ahora pide un deseo. Desearía... ¡Ups! Creo que las apagué demasiado fuerte. El pastel se congeló un poco. Sin preocupaciones. Lo calentaré de nuevo. ¡Ups! Exageré un poco. Pidamos una pizza. Y aquí está nuestra comida. ¿Qué hay adentro? Buscar. ¡Ups! Bien. Supongo que estamos jugando a las escondidas. Comenzaré a contar. ¿Dónde debo esconderme? Este es el lugar perfecto. El armario. ¿Dónde podría estar escondida? Piensa, Polly. ¿Qué es eso? Creo que escuché a alguien congelándose. Y aquí está Goldie. Ahora es tu turno de encontrarme. Esta vez me esconderé tan bien que nadie me encontrará nunca. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Goldie? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ups! Lo siento, tengo demasiado calor ¡Eso es todo! Ahora tú me buscarás ¿Dónde debo esconderme? Aquí hay un buen lugar ¡La ducha! Congelaré el vidrio Ahora soy invisible ¿Dónde estás? Déjame derretir esta escarcha ¿Y aquí estás? ¡Tu turno, Poli! ¡Te atraparé, Goldie! ¿Dónde debería esconderme? ¡Oh! ¡Ya sé! Me tomaré un descanso de todo este escondite Té helado y un episodio de mi programa favorito ¡Eso es lo que necesito ahora! Oye, ¿qué le pasa a mi té? Estoy confundida ¿Por qué hierve el té? Hay una estufa aquí ¿Qué tan caliente está esta mesa? ¡Oh! ¡Ya veo! Es solo Goldie escondida debajo de la mesa ¡Te tengo, amiga! Tu turno de encontrarme Necesito esconderme ¿A dónde debería ir? ¡Mi lugar favorito! ¡La nevera! ¡Poli! ¿Dónde estás? ¿Aquí? ¡Oh! ¡Qué bien! Encontré un pedacito de ti Ahora te daré una lección y apagaré la nevera Pobre Poli No pudo soportar el calor Ahora es tu turno mi derretida amiga Está bien No te torturaré Volveré a encender la nevera El frío te hará sentir mejor ¿Es mi turno? Está bien Estamos jugando a las escondidas afuera ¿Dónde está Goldie? Encuéntrame, Poli Conozco un truco para encontrar a mi amiga de sangre caliente Usaré una cámara térmica Muéstrame dónde está ¡Oh! Ahí estás En el árbol Te encontré Tu turno Mientras Goldie me busca puedo tomarme un descanso No, definitivamente me encontrará aquí Tomaré la siesta debajo de la cama ¿Dónde estás, Poli? ¡Uf! Hace frío de repente Que se asoma debajo de la cama Alguien tiene los pies fríos Está bien, Poli Calentaré el suelo ¿Qué? El suelo es lava ¡Hace tanto calor! ¿Dónde debo esconderme? Necesito el lugar más caliente ¡Oh! ¡Perfecto! Ahí está ¿Lista o no? Aquí voy ¿Dónde estás, Goldie? Mmm ¡Wow! Encontré un trozo de carbón Ahora es tu turno de buscar Prepárate para esconderte en cualquier momento y lugar Incluso en la tienda Mmm Escóndete, Poli Está bien Necesito encontrar un buen escondite ¡Oh! El congelador de helados por supuesto ¿Qué podría ser mejor? Poli ¿Dónde estás? Quizás debería comprar un helado Espera Hay alguien atrapado en la nieve ¡Te encontré! ¡Tu turno! Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¿Qué es esto? ¡Ataque de palomitas de maíz! ¡Ayuda! 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 Pobre Goldie No debería haberse escondido junto a las palomitas de maíz Seguimos jugando incluso cuando estamos en la universidad Ahora es tu turno de esconderte Goldie ¿Qué? Bien De acuerdo Goldie encontró el lugar perfecto Nadie la encontrará en su casillero Pero el reloj sobre el casillero comenzó a derretirse Aquí hay más evidencia Te encontré Goldie Ahora me buscas ¿Te gustó nuestro juego de las escondidas? Entonces comenta a continuación y dinos a quién estabas apoyando A la helada Poli o a Goldie la ardiente Y chicos suscríbanse al canal denle me gusta al video y hagan clic en la campana No se pierdan los divertidos videos nuevos de Woohoo ¡Gracias!